Un guairudo tiene que ver con mi madre, porque ella, que era atea y comunista, por alguna razón que desconozco, siempre guardaba un guairudo como un amuleto contra mal de ojo y otros males que te podían suceder en la vida, y lo guardaba. Otro objeto es un frasquito muy pequeño de plástico vulgar, muy corriente, donde mi abuela guardaba agua bendita, mi abuela era profundamente católica, entonces ella tenía su altar, su corazón de Jesús, su crucifijo de madera, y nos bendecía cuando éramos niñitos con el agua bendita, y nos enseñó a rezar y todo, después de mis padres, era como una reliquia, un libro, se llama Violando esta hermosa tierra, de Alexander Cordell, me gustó mucho, me sentí muy identificado porque cuando crecí, o sea, cuando era muy chico, me identifiqué con el personaje principal, que es Justin Mortimer, que es como que hubiera crecido conmigo entonces, como Kevin Arnold de los años maravillosos, y yo también me siento muy identificado con él, porque es como que crecí con él, ¿no? El Joel Supremo de Arroa Bastos, es el regalo que me hizo un amigo, que ya no es mi amigo, y que básicamente me jugó una muy mala pasada, y traicionó una amistad de 20 años, y hizo muchas maldades a mí y a otras personas. Mientras estaba escribiendo Los Rendidos, sin darme cuenta, no fue algo consciente, empecé a deshojar el otro libro, ¿sabes? Fui desarmando el vínculo con algunas cosas del pasado que no eran buenos recuerdos. Y no sé qué otro objeto he escogido, las entradas, no sabía qué escoger, de verdad. Para la orquesta sinfónica voy siempre, digamos, desde hace muchísimos años. Me imagino yo que tiene que ver con mi profundo vínculo con la música, que también tiene que ver con mi madre. Bueno, como no teníamos ni siquiera una radio, nosotros le hacíamos pedido, esa era nuestra rocola. Y ella estaba llena de música, totalmente, de todos los géneros. Y por muchos años, yo solamente escuché muchas canciones por ella. No tengo apego a los objetos. Como hemos sido educados de una manera bastante socialista, no hay nada más alejado que el apego a la propiedad privada. La verdad es que crecimos así y no es una cosa postiza, es verdad. Yo no guardo cosas y no tengo una relación con los objetos o las propiedades que sea tan relevante. Entonces, significó un reto para mí seleccionar objetos.